Anecdotario deportivo Diego Armando Maradona es sin duda uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Su partida de este mundo a los 60 años solo incrementará su leyenda. Nadie puede dudar del talento que derrochó dentro del terreno de juego. El argentino era poseedor de una zurda privilegiada que le permitía sacar magia de la chistera. El pelusa tuvo grandes goles jugando en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla o Newell's. Pero sin duda fue en la selección argentina donde demostró su máximo nivel. ¿Pero sabías que el mejor gol de Diego Armando Maradona lo hizo en el Mundial de México 1986 en el mismísimo Estadio Azteca? Antes de continuar te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para que veas más videos como este. Diego Armando Maradona nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 30 de octubre de 1960. Creció en un barrio muy pobre llamado Villafiorito. Y desde niño se enamoró del balón. Empezó a jugar desde muy pequeño en los potreros, en medio del barro y con los pibes de la cuadra. Su oportunidad llegó a los 8 años cuando un amigo de Diego le dijo al entrenador de las categorías inferiores del club Argentinos Juniors que conocía a un niño que jugaba mejor que todos al fútbol. Maradona, dentro de las cebollitas, como se llamaba aquel equipo infantil en donde jugó Maradona, demostró su valía y de inmediato deslumbró con el nivel que presentaba, por lo que su debut en primera división se dio el 20 de octubre de 1976 con tan solo 16 años. De inmediato se convirtió en un referente de Argentinos Juniors, por lo que su llegada a la selección argentina fue poco tiempo después de su debut. Sin embargo, en 1978, el entrenador del albiceleste César Luis Menotti lo dejó fuera de la convocatoria para el mundial que se celebró en su país ese año. Argentina salió campeón en esa competencia y el no ser requerido fue un duro golpe para Diego, quien desde niño soñó con representar a su país en una Copa del Mundo y salir campeón con su camiseta. Pero a pesar de este obstáculo en su carrera, el Diego siguió demostrando su talento y llegó a uno de los dos equipos más grandes del fútbol argentino, Boca Juniors. Ahí se convirtió en ídolo, por lo que su partida a Europa fue algo inevitable. Barcelona sería el club donde Diego dio destellos de crack. Sin embargo, le fracturaron las esperanzas de seguir demostrando su fútbol en España. Era tiempo de cambios para Maradona, por lo que eligió a un equipo que pocos conocían en Italia, el Napoli. Ahí consiguió el estatus de Dios, ya que le dio al equipo napolitano sus únicos dos títulos de liga y su primer trofeo europeo. Pero sobre todo le arrebató el poder a los equipos del norte en la península itálica. Pero el pináculo en la carrera de Maradona se dio en México durante el Mundial 1986. Maradona se convirtió en el líder de la selección argentina que consiguió su segunda Copa del Mundo, tras derrotar a los alemanes en la final, enmarcada por uno de los escenarios más icónicos del balompié, el Estadio Azteca. Y fue justo el inmueble deportivo más famoso de México, en donde el 10 del albiceleste se sintió como en el patio de su casa, y donde nos regaló uno de los partidos más recordados en la historia de los Mundiales. El duelo de cuartos de final entre Argentina en contra de Inglaterra tenía un contexto político-social muy fuerte. Los países que habían estado en guerra unos años antes se enfrentaban ahora en el deporte que los ingleses inventaron y que los argentinos adaptaron a su estilo de vida. Diego y sus compañeros estaban dispuestos a vengar a sus compatriotas de las Malvinas en el terreno de juego. Y entonces sucedió una jugada que muchos consideraron trampa, algunos cuantos justicia divina y otros picardía. Maradona estiró el puño para evitar que el portero inglés pudiera despejar el balón y que éste terminara en su portería. Para muchos fue la mano de Dios que le ayudaba a la Argentina, que vio a sus hijos ser asesinados a manos de los británicos. Pero para otros esa mano fue la mayor trampa en la historia del balompié. Lo cierto es que Diego sabía que aquel día no se podía ir sin demostrar que no necesitaba de ayudas para vengarse de los creadores del fútbol. Ya que unos minutos más tarde, Maradona tomó el balón en su propio campo. Fue quitándose rivales poco a poco, hasta que entró al área y burló a Peter Shilton para empujar el balón contra las redes, dejando con la boca abierta a los más de 90.000 espectadores en el Azteca y a los millones de fanáticos alrededor del mundo. La pincelada del Diego, acompañada de la narración de Víctor Hugo Morales, que dejó su alma en relatar el gol más bonito visto en una Copa del Mundo, dejaron una postal imborrable para los amantes del fútbol. ¡Gracias! 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 Curiosamente, Víctor Hugo Morales era uruguayo de nacimiento y es conocida la rivalidad que tienen los charruas en contra de los argentinos. Sin embargo, narró ese tanto como si hubiera nacido en el mismo barrio de La Boca, en Buenos Aires, lo que demuestra que sin importar de dónde seas, el hecho de ver el mejor gol en la carrera de Maradona emociona a cualquiera. El genio argentino siguió derrochando talento en las canchas del mundo, obtuvo un subcampeonato para su país en Italia 90 y después emigró a Sevilla, pero ya para ese tiempo Diego había probado la cocaína y fue suspendido del deporte que tanto amaba. Intentó llevar a más éxitos a su selección en el 94, por lo que regresó a su país para jugar en Newell's Old Boys, pero durante el Mundial de Estados Unidos volvió a dar positivo en una prueba antidoping, por lo que el mítico 10 argentino nunca más se puso la camiseta albiceleste. Diego Maradona solo volvería a su amado Boca para despedirse como profesional, y colgar los botines definitivamente. Siguió con su vida polémica fuera de las canchas, luchando contra las adicciones y tratando de regresar a su amado fútbol como entrenador, pero ser Maradona era un peso que pocos hubieran aguantado. A los 60 años, Diego se despidió de esta vida dejando opiniones divididas, entre los muchos que lo amaban y otros que lo odian, pero definitivamente se fue como pocos lo hacen de esta vida, trascendiendo y dejando por encima de todo aquel gol en donde los defensores ingleses parecían conos, y durante unos segundos los amantes al fútbol vimos magia pura. Esta manera de maravillar con su talento con la pelota por parte de Diego Armando Maradona, está ya en las páginas legendarias del Anecdotario Deportivo.